Aquí están los pollitos. Ay, no sé, quiero dejarme la cabecita. Hola. Empapillados a mano los primeros seis días, pasaron una temporada en incubadora y la madre los terminó de criar. No se deja ver mucho la cabeza. Hay otro, a ver si lo encuentro. A esta. Ay, qué difícil verlos. Ese es todo amarillo, con una manchita en un ala y la cabeza verde. Por eso en el gato. Este es amarillo, pío amarillo, cabeza verde, que no se ve muy bien. Una manchita muy rara por aquí, abajo, se ve. Y dos manchas arriba. Ahí se ve un poquito. La coloración que tiene. Todavía no sé si es cachado, o sea, nevado. Podría serlo, porque es muy clarito. Si alguien me pide y sabe distinguir si es nevado, me lo puede decir. Porque la verdad es que me cuestan todavía. Estos píos me cuestan un montón, se ve bastante amarillito por ahí abajo. Y el otro es que no se ve, porque está metido abajo en el fondo. A ver si lo consigo sacar. ¿Usted es aquí, por favor? ¿Dónde está? Aquí. No puede tener mucho miedo, si está empapillado yo. Si está vivo, pues, a fuerza de biberón. Y tampoco sé si es nevado. Así que si alguien ve el vídeo y sabe distinguir si son nevados, Están con la primera pluma, así que... Esto es lo que me ha salido. Espero que os gusten los pollitos, porque es lo único que he conseguido. El resto se han muerto, eran huevos estériles, o sea, un desastre escandaloso. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí te pide. O sea, se hace una temporada terrible. Ve la manchita de Lala. Este no tiene mucha simetría, pero bueno, no importa. Ha nacido. Y sigue vivo. Eso es todo un éxito este año. ¡Gracias! ¡Gracias!